Los huevos valen para ser una tortilla Pero a mí me gusta más patatera Ya lo dijo Juan Palomo Tortilla, tortilla, tortilla de patata Y se me cago en Juan Otra vez tortilla de patata Con el espíritu antiguo de guerrilla y de revancha Vuelve otra vez mi guitarra Para cantar los renglones, las quejas y las canciones Esas que otros se callan Con la garganta temblando Otra vez al escenario y otra vez a protestar Y aunque a algunos mis coplas les molesten Ya lo sé Yo seguiré cantando aunque les pese Y me hacé Porque siento que se los debo a mi pueblo Que se esperan que calle lo tienen chungo Porque otra vez estoy aquí loco contento Revolución, revolución, revolución Viva la revolución La que llega por febrero Revolución, revolución, revolución La que viene en pasacalle con compás y digotero Revolucioname otra vez con tus compases del tirón Que yo te entrego el alma y te regalo el corazón Que si tapan tu boca yo te juro Que hablo por ti compañero Inúndame de tu lucha y tu rebeldía Y alejame de soberbia y guerra de ego Pa' que mi revolución salga pa' delante Y consiga regalarte Esta cosa que es mi lucha por febrero ¡Lápido! ¡Misori! Misori. ¡Misori! ¿Misori? ¡Misori! ¡Misori! ¡Vamos! ¡Vamos! El carnaval de mi pueblo siempre ha sido el instrumento de las reivindicaciones. Pues pienso que por las coplas que canta una chirigota se forman revoluciones. Pero de un tiempo a esta parte vengo advirtiendo que aquí se repiten unos clichés. Y si una letra ataca, ¿quién te puede a tu favor? O cogen esa letra y se la guardan para el cabo. Y poco a poco se pierde la decencia. Y como yo no puedo cerrar la boca, pues pido aquí para el carnaval la independencia. La independencia del capricho de un autor, de soberbia y sin razón. De las letras pa' ser juntos. De las coplillas que se nutren del rencor. Del que usa un cuplecillo solo pa' soltar insultos. La independencia del que da la puñalada por detrás. Y nombrar la cantera solo pa' menospreciar. Y ver que solo por veinte monedas deja a un lado nuestra tierra. Por un carnaval más puro y más localiza. Donde lo más importante sea nuestra tierra. Por un carnaval diciendo las cosas claras. Por ese yo doy la cara. Y por ese carnaval voy a la guerra. Los barras están eliminadas. Vamos ya. Nos vamos ya. ¡Date el paseo! ¡Date el paseo! ¡Date el paseo! ¡Me cae la mitad! ¡Que no me de cuenta! ¡Que no me de cuenta! ¡Pasa por aquí! ¡Que me me de las cabreras! ¡Es que arriba hasta calle! ¡Ey! ¡La raíz está acá la mía! ¡Hay fe que la mía! ¡Venga, esto mío! ¡Vale! ¡Empezamos! ¡La pasada de elecciones va a llegar! ¡Vale! ¡La pasada de elecciones! ¡Tres! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Para, para, para! ¡Vamos a la guerra! ¡Corra! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Las pasadas elecciones! ¡Vaya de caro! ¡No veas la Pepi Gloria! ¡Todo lo que formó! ¡No veas que de promesa! ¡Qué numerito! ¡Vamos! 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 En la luz del tajo Lo veo perfecto A mí ya me ha convencido Que esté bien hartito Pa' que suban los vecinos Y se tiren pa' abajo todos los que votan a su partido Prefiero morir de pie A estar vivo y de rodillas De cualquiera de las maneras Y prefiero cantarte a ti A dejarte tirado Por tener contratito fuera El spa del turronero Inauguraron Trajeron a famoso A la inauguración Vinieron Fran Rivera José Padilla Con toda la cara Como una ensanadilla Gente decente Con carrera y formación Y le dieron un paseo Por todas las plantas Y subieron a la azotea Para las vistas De repente el turronero Dice Padilla Con algo de disimulo ¿Cómo ves la apuesta? ¿O a esto le ves futuro? Por un lado voy bien Pero por el otro lo vemos oscuro Prefiero morir de pie Atar mismo y de rodillas De cualquiera de las manejeras Y prefiero cantarte a ti A dejarte tirado Por tener contratito fuera Pero ahora hablando en serio Vaya locura Pa' que sea más chiquitito Pa' que sea más chiquitito José Luis Turronero Tiene que meterse con maldito Prefiero morir de pie A estar vivo y de rodillas De cualquiera de las maneras Y prefiero cantarte a ti A dejarte tirado Por tener contratito fuera ¡Gracias! 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 Gracias.